La vida La vida es un tomar de decisiones y decidí tomar la decisión de ya no hablarte, de no buscarte y de una vez por todas decirnos un adiós. No te cambio por alguien aunque sobren las opciones, más bien estoy tratando de entender que antes de amarme, tengo que amarme. No creas que es algo nuevo, ya lo pensé muy bien, el amor debe mostrarse, no nomás con las palabras, el que juega que lo extrañe. Pronto deja de hacer falta, tal es indispensable, con razón entiéndelo, jugaste a lo importante y al final no te salió. No estoy para rogarte, si te quise bastante, pero eso se acabó. La vida es indispensable y no tienes que aprender, yo seguiré sonriendo aunque no te vuelva a ver. Adiós y buena suerte, un gusto conocerte, no hay nada más que hacer. Si me voy de tu lado, lo hago por salud, nadie es indispensable, lo tengo más que traigo y me lo enseñaste tú. Nadie es indispensable y con razón entiéndelo, jugaste a lo importante y al final no te salió. No estoy para rogarte, si te quise bastante, pero eso se acabó. Nadie es indispensable y no tienes que entender, yo seguiré sonriendo aunque no te vuelva a ver. Que no te vuelva a ver, adiós y buena suerte, fue un gusto conocerte, no hay nada más que hacer. Si me voy de tu lado, lo hago por salud, nadie es indispensable, lo tengo más que claro y me lo enseñaste tú. Nadie es indispensable, lo tengo más que claro y mucho menos tú. Nadie es indispensable, lo tengo más que claro y mucho menos tú.